Bueno, muy buenas tardes señores y señoras, bienvenidos al Centro Universitario de Cartago. Es en realidad el segundo después de San José, que siempre se toma aparte para los señores candidatos externos que no conocen los movimientos de los centros, es el segundo en mayor población, tenemos un promedio de dos mil estudiantes, también mucha cantidad de tutores, son acá de Cartago y en personal, aunque hoy no estamos por situaciones especiales de algunos, somos un total de 17, no obstante, eso es con los compañeros de la librería, con los compañeros del CONED y con los compañeros de edades. Del Centro Universitario, a pesar de que tenemos toda esta población, somos solamente nueve. Así es que, pues sí, vale la pena, un voto vale la pena y como les digo, este año hubo un incremento de estudiantes de primer ingreso, de 680 estudiantes de primer ingreso. Para mí es un placer tenerlos aquí y no sólo tenerlos, sino escuchar sus ideas, porque en realidad los centros universitarios, pues estamos tratando de dar un vuelco y estamos ante una serie de, digamos, intenciones de salir adelante, de cambiar, pero a veces por parte de las autoridades no tenemos algunos respaldos. La universidad es un todo, la considero una excelente institución, donde hemos, yo en lo personal ya tengo 30 años de laborar en esta universidad y pues he sabido lo que es andar desde las cosas más difíciles a tener ahora alguna lugar, verdad, de cositas, pero bueno, nosotros seremos la voz a los tutores que no han podido, se les comunicó a varios, pero por la hora difícilmente podían venir. Nos acompaña también hoy el presidente de la Asociación de Estudiantes, que él nos puede también colaborar en eso y yo por supuesto, también les haré llegar a los compañeros tutores algunas de las ideas que ustedes hoy nos van a proponer, así es que bueno, les agradezco nuevamente y somos todo oído. Ojalá que quien quede, mucha suerte a todos, pero que quien realmente llegue a ocupar esas sillas, pues de veras se identifiquen y cumplan con el plan de trabajo y las cosas que nos están proponiendo, porque hoy los conocemos y después no los volvemos a ver más, entonces ni los vemos ni los escuchamos más, a no ser que vuelvan de nuevo a ser candidatos, entonces otra vez nos vuelven a visitar, pero esa es la tona de durante muchísimos años, no de ahora y bueno, felicitar al tribunal, yo fui también miembro del tribunal y pues actualmente soy miembro, soy delegada, 17 años de ser delegada del Tribunal Supremo de Elecciones, lo difícil, la tarea tan ardua que tiene el tribunal como tal, los candidatos que también se tienen que someter a los reglamentos y a veces uno pues trata de ejecutar esos reglamentos como tal y a veces queda mal, pero hay que hacerlo, hay que respetarlo, el tribunal es la máxima autoridad en este momento y pues yo les felicito porque sé lo difícil, sé el arduo trabajo que hay que estar haciendo y bueno, mientras todo transcurre en orden, no se ven los problemas y vemos culminado los esfuerzos tanto de ustedes como de nosotros. Entonces, muy buenas tardes, bienvenidos, ahí hay comerciales y hay vasitos para que tomen un poquito de té y ahora cuando terminamos hay un cafecito. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a las personas candidatas y a los que están aquí en el auditorio y también a las personas que nos escuchan por Onda Unet. Quiero primero que nada pedir disculpas porque tenemos una diferencia como media hora, entonces ahí hubo una disyuntura, pero ya fue solucionada y se tomó nota al respecto. Luego, quiero rescatar la razón por la cual estamos acá y resulta que el artículo 84 de la Constitución Política nos da a las universidades públicas y es la facultad de elegir nuestras autoridades, a nuestro gobierno y por eso insto a todos, a los que están aquí y a los que no me oyen de que se unan a esta campaña que está haciendo el tribunal. El tribunal asume con mucha responsabilidad y mucho compromiso esto, esta función, por eso tenemos, estamos trabajando casi que al 100% y también tenemos la novedad del voto electrónico, del cual se va a hablar más adelante. Así, para terminar rápido y darles campo a los señores, a las personas candidatas, es que el empadronamiento estudiantil termina el 24 de noviembre, de noviembre, perdón, de mayo, perdón, y finaliza por la web el 4 de junio. Entonces, para que tomen nota acerca de eso. Y sin más, le vamos a dar la palabra al compañero Rogelio, candidato, señor compañero, para que expongan sus ideas, vamos a seguir en el mismo orden que ya conocen y muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes, señora administradora, doña Isabel, estimados compañeros, compañeras del centro universitario, estimados estudiantes, mi nombre es Rogelio Cordero Carrillo, me estoy presentando ante ustedes como candidato para concejal interno por la vicerectoría ejecutiva. Tengo más de 18 años de estar laburando para la universidad. Inicie en el área de servicios generales, en la unidad de mantenimiento, posteriormente como jefe de servicios generales y los últimos 10 años en todo lo que respecta a desarrollo de infraestructura, sobre todo de centros universitarios. Por lo tanto, esta ponencia que estoy realizando para el consejo a través del plan de trabajo, va muy vinculada con el desarrollo de los centros universitarios. ¿Por qué motivo? Desde el año 98 que inicié, al hacer una evaluación completa del país, observé una serie de deficiencias. Realmente el centro universitario es la cara que le damos al estudiante en la dotación de todo lo que es, los requerimientos que él necesita para la academia. Y observamos en esa evaluación, que había muchas discrepancias de uno a otro, de una región a otro. Y generalmente el área metropolitana es la que más se desarrolla, donde más recursos, donde hay más facilidades, donde prácticamente está todo muy a la mano. Sin embargo, las regiones han carecido muchísimo de recursos, de al menos una sede que tenga todos los elementos necesarios para que el estudiante logre tener una identificación con un centro universitario que pueda hacer gestión universitaria a través del centro. De ahí que inclusive este proyecto que ustedes tienen, de Cartago lo iniciamos prácticamente desde el año 2005. Se iniciaron todos los procesos de Punta Arenas, de Cartago y de casi 10 centros más que están en proceso para tener lo que se llama equidad para el estudiante. Dentro de esto estamos hablando cobertura, equidad, inclusión, para que podamos a nivel nacional poder impartir de una manera muy equilibrada todo lo que es la parte de la docencia. De manera muy específica, quiero mencionarles que estoy apoyando con las políticas que logremos impulsar todo lo que corresponde a las estrategias de los centros universitarios, se las voy a leer de este momento. Dar continuidad a las políticas orientadas para brindarle al estudiante un servicio de calidad y eficiencia, por lo que se requiere la dotación adecuada de los recursos humanos, tecnológicos, materiales, de infraestructura, que coayuden al mejoramiento de las condiciones laborales en los centros universitarios. El propósito de este esfuerzo es para obtener una plataforma tecnológica y de servicio para el desarrollo continuo y sostenible de los procesos académicos de extensión, de investigación, vida estudiantil, acción social. Lo que va a permitir a los estudiantes, profesores y funcionarios la posibilidad de desarrollar un ambiente universitario en condiciones de mayor equidad. Además, fortalecer las políticas de desconcentración de los servicios en los centros universitarios y apoyar las políticas orientadas a mejorar la gestión de posicionamiento de la universidad en las regiones del país. Y otra de las áreas en las que también he estado muy involucrado es el área de tecnología, que es un área que va caminando con sus reformas, con su integración de proceso. Sin embargo, hay que integrar más a las unidades que están involucradas en todo el desarrollo tecnológico. De ahí vienen algunas políticas que vamos a impulsar. Innovación y apoyo a las políticas orientadas al desarrollo integral de los sistemas de información para dar apoyo a todos los procesos académicos y administrativos de la universidad. Procurar establecer para las áreas del crecimiento tecnológico el presupuesto adecuado para mantener una plataforma de soporte que brinde los servicios que requiere el estudiante con prontitud y eficiencia. Objetivos que se quieren lograr específicos. Ampliar la cobertura. Asegurar la equidad en el acceso y la permanencia de los estudiantes. Mejorar la calidad y la pertinencia de la formación estudiantil. Fortalecer la innovación, el desarrollo científico y tecnológico. Fortalecer la gestión institucional a nivel nacional. Y empoderar la institución en las regiones. Mi compromiso al final es impulsar todas las políticas para que unidos, todos como una sola universidad, propiciemos el mejoramiento continuo de los servicios estudiantiles y el posicionamiento de la imagen institucional a nivel nacional e internacional. Ahí dejo un pequeño pensamiento. Educar es progresar y es creer que podemos tener un mejor país para todos nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Catalina Montenegro, yo tengo 12 años de trabajar en la UNED y he trabajado sobre todo en una escuela, en los procesos de producción de materiales educativos, en abrir espacios de participación estudiantil y de articulación entre encargados de cátedra, encargados de programa, tutores y estudiantes a través de un proyecto concreto que se llama Onda UNED, que es de producción de programas de radio para estudiantes, articulado con exámenes, tareas, tutorías, etc. Cuando yo hice el plan, la propuesta, dos aspectos me hicieron pensar mucho. Uno era los centros universitarios y otro era el fortalecimiento de servicios y espacios de participación, mejora de la propuesta y la oferta académica, pensando mucho en la realidad de los estudiantes. Yo les voy a plantear algunas de las propuestas o de los lineamientos que quisiera concretar, porque me parece que una de las principales tareas que tenemos nosotros desde el Consejo Universitario es convertir la política en cosas que se traduzcan en transformaciones y gestión de recurso y fortalecimiento de iniciativas concretas. A mí me parece que en primera instancia hay que fortalecer las buenas propuestas y prácticas con el fin de convertirlas en políticas, es decir, es partir al revés, lo que se está haciendo bien, convertirlo en una política y no desde la política tratar de colocar la realidad de cada centro y de cada instancia para de alguna manera darle una direccionalidad a esas propuestas. En el caso de los centros universitarios hay que generar políticas que fortalezcan esa desconcentración, autonomía financiera, acceso a recursos de manera equitativa, tenemos mucha desigualdad de un centro a otro, para que podamos ofrecer todos los servicios y podamos articular en las áreas estratégicas de la universidad desde cada centro. En lo particular creo que el consejo universitario tiene que hacer valer la ley 8684, que es una ley que le otorga a la UNED una frecuencia de radio y un canal de televisión para hacer la generación de diversas plataformas abiertas y gratuitas y transformar el modelo de educación a distancia a un modelo que no esté mediado por la conectividad, estamos en un país donde hay mucha brecha digital y ustedes han de saberlo y cuando escuchen a los estudiantes lo que cuesta subir una tarea por un celular, digamos, o lo que cuesta conectarse en una comunidad donde ni siquiera hay cobertura telefónica. Por otro lado, yo considero también que desde el consejo podemos convertir a la UNED en una instancia que lidere procesos de educación, no sólo en Costa Rica, verdad, porque tenemos 40 años de experiencia, sino también en la región centroamericana, que también tenemos que hacer una serie de propiciar espacios de democratización y participación para renovar el estatuto orgánico, para revisar alguna de la normativa que ya no está acorde con los cambios tecnológicos y los cambios sociales y la misión que estamos dándole a los centros universitarios. Por otro lado, nosotros podemos también liderar una vanguardia en la articulación entre las universidades públicas respecto del FES, hablemos de un contexto nacional que está mercantilizando y privatizando la educación y nosotros como universidades y la UNED como la universidad que hace más o menos FES, podemos liderar un proceso para colocar ese tema y lograr que la educación en Costa Rica siga siendo un derecho humano. Por otro lado, también nos toca generar muchos procesos de democratización a lo interno de la UNED, aprender y fomentar la toma de decisiones colectivas y participativas, los espacios de participación estudiantil, no sólo tener representantes de manera decorativa, sino realmente darles las herramientas y los instrumentos para poder participar en las decisiones y eso pasa por convertir toda esa política institucional en algo que se pueda digerir, no sólo para los estudiantes y digerir, me refiero con esto a que sea fácil de entender, también participar en la vida democrática de una universidad es un proceso de aprendizaje y aquí estamos nosotros aprendiendo, compartiendo, así debería ser en consejos de escuela, así debería ser en consejos de centros, así debería ser en equipos de producción y demás. Un dos, un dos. Buenas tardes, mi nombre es Sonia Quezada, es la segunda vez que me postulo, lo hice a raíz de la experiencia que fue muy agradable en ese momento, compartí con don Alfonso y otra vez nos volvemos a encontrar, ha sido bastante interesante todo, se aprende mucho en estos procesos, se aprende a conocer la universidad, más en el caso de los que elaboramos ahí encerrados, en dos metros cuadrados, no tenemos noción de muchas cosas, sólo a nivel muy macro. Yo les podría decir que, digamos, ya viendo números fríos, mi especialidad son las finanzas, entonces uno dice, bueno, que ahora me cuestionaba doña Rosa, que yo dije finanzas sanas, entonces ya aclaramos, sí, tenemos finanzas sanas garantizadas para este año y tal vez el otro, porque hemos venido acostumbrados a trabajar bajo un POA, nada más, un plan operativo anual, y nunca se ha tenido visión de largo plazo, ni una visión macroeconómica, y sobre todo política, y eso es preocupante, hay que empezar a trabajar ya en un plan estratégico que vaya a los cinco años y que vaya, pero que sea completo y que sea muy participativo, yo insisto en que todas las unidades debemos de participar, entonces no estar pegados a que el FEDE, sino lo podemos aumentar o no, entonces empecemos a generar recursos propios, recursos sanos, tenemos las capacidades, pero hay que dar acompañamiento, y acompañamiento en todos los procesos. Yo hablé de tres motivos por los que tomé la decisión, y son los estudiantes, son los funcionarios y el consejo universitario como tal. Un día estos conversaba con un académico y le decía yo que me preocupa ver que estamos graduando un 12% nada más, y yo tenía así la leve idea de que tardábamos cuatro años, en una carrera, me están diciendo que tarda 10 años aquí, en sacarla a un estudiante. Entonces, y cuando me dijo, pero es lo normal, así sinceramente me dejó, entonces, ¿por qué no salimos de esa normalidad? A ver qué es, cómo se puede acompañar más a esos estudiantes, a ver si el rendimiento, digamos, no solo enfocando a producir títulos, no, yo no hablo de eso porque la calidad, nunca debe sacrificarse calidad con eficiencia, pero considero que se da muy mal acompañamiento a los estudiantes. Por otro lado, los estudiantes no se han empoderado, no se le ha dado ese empoderamiento a los estudiantes a decir, bueno, ustedes existen porque estamos nosotros, ¿qué tal que en una matrícula diga no nos matriculamos ningún estudiante? Hasta ahí llegaríamos. Y lo más importante es ver cómo se enamora que ese estudiante, a pesar de que tiene que sacrificar tanto, cómo se le acompaña, cómo mejoramos eso. Es uno de los llamados que yo hago. Luego, pensar en generar recursos propios. En la editorial, para mí, se desperdicia. Sí, es una de las salidas más grandes que tenemos de capital y de recursos. Producen y nadie le da seguimiento, no hay fiscalización, no hay controles, nadie se está preocupando de todo eso. Y todo eso nos lo puede cobrar una sociedad a la que no le estamos retornando muchas cosas. Entonces, es sobre ese mi llamado, que nos unamos todos también. Si me van a dar su voto, también les digo, los comprometo que me acompañen. Yo no quiero que dentro de cinco años me lleguen a decirme, usted no hizo nada, no. Yo no estoy prometiendo nada, yo les estoy diciendo, si me dan el voto, van conmigo. Entonces, ese es mi llamado. Buenas tardes, compañeros. Bueno, ahora sí, buenas tardes, compañeras, compañeros del centro. Estudiantes y a los compañeros que nos ven por Onda Unet, señores del tribunal, Onda Unet y compañeros candidatos. Ya muchos de ustedes me conocen. Rosa María Vindas. Esta vez mi lema es, si quiere que se respete la autonomía, vote por Rosa María. Cuando doña Ana hoy nos recibe, nos dice una realidad muy cruel, pero muy cierta. Los que somos candidatos y venimos a pedir el apoyo de ustedes, estamos en los procesos, venimos, hacemos nuestras exposiciones y después nos olvidamos del centro. Pero digo, en los casos de las personas que llegan a lograr su objetivo. En mi caso, yo por ahora las luchas las he dado desde otro punto. Soy jefe de recursos humanos y conozco la realidad de la Unet. Y en esta oportunidad estoy viniendo a pedirles a ustedes su voto porque todavía creo en que el consejo universitario tiene que cambiar. Tiene que cambiar y tiene que ajustarse a la norma. Para ajustarnos a la norma, no ha sido Rosa Vindas quien ha violentado la normativa, porque se le ha acusado de que Rosa María Vindas ha violentado la autonomía de la Unet. Yo les digo a ustedes, compañeros, no lo he hecho. Ha sido las mismas autoridades que por su generación y desconocimiento o no aplicación de las normas han violentado la autonomía universitaria, no aplicando lo que nuestro estatuto orgánico define. Esa preocupación me ha hecho esta vez incorporarme como candidata de la Vicerrectoría Ejecutiva. Y a pesar de que muchos compañeros me dicen, Doña Rosa, pero ¿dónde están sus planes? ¿Dónde están sus planes académicos? ¿Dónde están sus propuestas? Mis propuestas están ahí. Al final ustedes las miran hoy, las dejamos en esa filmina porque ya no nos da chance. Pero sí, tengo planes para los estudiantes. Cuando inicié hace dos años en estos procesos para acceder a un puesto en la Unet, planteé para los estudiantes el facilitador estudiantil y le he estado dando seguimiento. Y gracias a Doña Raquel Celedón, que me explicó Doña Rosa, ya el proyecto está, están trabajándose. Le decía, hay que hacer mejoras, porque si tenemos al facilitador estudiantil y ya estamos cambiando la visión de cómo el estudiante viene a ayudar, no a sacar papeles, sino a irse formando, tenemos que pasar a una etapa donde ese trabajo que está haciendo el estudiante le sirva de experiencia académica para poder llegar a ejecutar, a tener experiencia en su currículum para efecto laboral. Si yo quisiera, si ustedes me quieren demandar planes en lo académico, mucho he hablado de la necesidad de videoconferencias que sean estandarizadas o de video de educación a distancia con un sistema académico estandarizado. No es que no conozca del tema, no es que no tenga proyectos, lo que sucede es que en esta oportunidad me estoy lanzando con la finalidad de ser representante de la Vicerrectoría Ejecutiva, para luchar por normas donde nosotros podamos defender nuestros derechos laborales, para luchar por normas donde los funcionarios no tengan miedo y que ese acoso laboral que se dan en la UNED tengan metodologías de cómo ejecutar y cómo denunciar y ser escuchados y dar seguimiento ante las denuncias que tenemos que hacer. El Consejo Universitario, desde mi perspectiva, se los he indicado y se los voy a estar mandando en los diferentes correos, porque solo voy a trabajar a través de correos de la universidad, voy a poder manifestarles la cantidad de llamadas de atención que le he dado al Consejo Universitario con respecto a las violaciones que nuestra normativa tiene en derechos laborales. Y hoy me voy a referir, para terminar, solo al artículo 32bis. El artículo 32bis, que es como los funcionarios podemos laborar, ahora, el cuarto de tiempo, que en presunción el Consejo Universitario nos va a dejar laborar al haber apoyado al CONRE, es totalmente inconstitucional, nos permite trabajar con un menor sueldo, nos permite trabajar sin ser establecidos por idoneidad y solo por discreción de la dirección. Por eso, si quiere que se respete la autonomía, voten por Rosa María. Muy buenas tardes, compañeros del Centro Universitario de Cartago. En primera instancia, pues reiterar la satisfacción por estar acá. Ana, no es la primera vez en mi experiencia como profesional en los recursos humanos, he visitado muchas veces este centro universitario. Este centro universitario a la Escuela de Administración le ha servido de modelo. Cuando hemos acreditado todos los programas, como los tenemos acreditados con el sello La Calidad, los pares externos, en unas seis o siete oportunidades, cinco por lo menos, en sus visitas, han escogido venir a este centro universitario. Y desde este centro universitario, entonces, nos han evaluado. Para mí es muy bonito que nos evalúen desde acá. ¿Por qué? Porque el programa que yo dirijo, el programa de recursos humanos, la gran cantidad, la mayoría de los estudiantes que tengo yo, pertenecen a este centro universitario. Con el convenio que tenemos con el Colegio Universitario de Cartago, pues los estudiantes sacan su diplomado y luego llegan a nuestro bachillerato y licenciatura. Es muy bonito porque, miren, son casi seis docenas, es decir, más de cien estudiantes que ya se han graduado con títulos de bachilleros de licenciados en recursos humanos en este centro universitario. Es decir, ahí están los datos de registro, pueden consultarlos. Y eso entonces a nosotros nos llena de mucha satisfacción, porque los esfuerzos de calidad que estamos desarrollando, pues en este centro universitario casualmente se desdoblan. ¿Y a dónde se desdoblan? Pues en estos estudiantes que tenemos acá. Con mucha satisfacción tomo nota de que ya probablemente a fin de año vamos a estar disfrutando de una sede nueva, donde van a haber aulas para albergar a más de 300 estudiantes, los laboratorios de cómputo, de física, de biología, de química. Es decir, son más de 2.000 metros cuadrados que se están construyendo y que van a estar al servicio de la comunidad de Cartago. Y nos ilusiona entonces porque es ahí, si hemos hecho tanto en estas instalaciones y antes instalaciones un poquito más precarias, con esta nueva realidad que vamos a tener a fin de año, pues entonces nos va a ilusionar más porque sin lugar a dudas el trabajo que hacemos acá con los estudiantes se va a potencializar y se va a maximizar. Les cuento por ejemplo de las tesis que hemos aquí trabajado con los estudiantes. Qué bonito, qué bello es ver cuando esas tesis no se quedan en las bibliotecas. Hemos visto como esas tesis de recursos humanos han ayudado, han colaborado para que la pequeña empresa, para que la municipalidad, para que la MIPINES, para que la Asociación de Desarrollo, para la JACEB, etcétera, tengan instrumentos, tengan estudios técnicos, tengan estudios desarrollados bajo el método científico y de una u otra forma han contribuido al desarrollo social de estas empresas, de estas comunidades. Esa es la misión de la UNED y en eso hemos estado nosotros en el programa de recursos humanos. En general, en la escuela de administración, este esfuerzo que hemos hecho por la calidad es un esfuerzo que es de la escuela, por algo es que tenemos todos los programas acreditados. Entonces, esas son las acciones, esas son las acciones en concreto en que nosotros nos comprometemos a seguir trabajando y por eso nos ilusiona ir al Consejo Universitario, porque tenemos claridad de que la universidad tiene que redefinir su ruta estratégica, tenemos claridad de que tenemos que convocar a la comunidad universitaria a diseñar un nuevo dispositivo normativo, jurídico, tenemos, tomamos nota de que el rol que nos ejerce a nosotros como concejales es el de llevar el control político, el de aprobar los presupuestos y asegurarnos de que esos presupuestos de verdad estén cumpliendo con los objetivos del desarrollo de los pueblos, de las comunidades, el de generar opinión pública y informada, la universidad tiene que hacer que el anhelo del Rodrigo Facio de convertirla en la conciencia lúcida de la sociedad sea más que un anhelo y que sea un constante proceso de construcción. Por eso, compañeros del centro universitario, les solicito su voto, Gustavo Amador y estoy para servirles, estoy en la casilla 4. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias a las personas candidatas, ahora vamos a lograr que pasen las personas candidatas externas para que expongan sus ideas. Mientras esto ocurre, en el mismo orden de la pastoapileta, digamos… Sí, usted, sí. Entonces… Sí, se tiene que colocar en el orden de… no en este orden, sino en el orden de… Son cuatro, ¿verdad? Entonces, don Víctor Hernández, luego sigue don Fernando Elizondo, don Alfonso, doña Leticia. ¿Se acuerdan del orden, no? Si no se los recordamos. Perdón, ahora vamos a seguir el orden que tenemos acá para la presentación. El primero es don Fernando Elizondo, luego sigue don Alfonso, perdón, Leticia y luego don Fernando Castro. ¿De acuerdo? Sí, es que ese fue el último corte que hubo en el Centro Universitario de Buenos Aires, entonces vamos a seguir ese rol. Sí, entonces le vamos a dar la palabra a… Fernando Elizondo. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Elizondo, un gusto de saludarlos y agradecerles que estén aquí presentes, viejas caras conocidas. Yo trabajé para la UNED desde más de 30 años, empecé con la UNED en 1978 con su primera oferta académica, he sido tutor en diferentes épocas, fui hasta tutor audiovisual, jefe de la Oficina de Ciencias Exactas y Naturales, encargado de la Cátedra de Física y Ecomografía, vicerector de Planificación e Investigación. Actualmente laboro en el sector privado en el diseño de programas virtuales, recientemente terminamos para una universidad de la maestría en cuidados paliativos y en estimulación temprana para ofertar a América Latina. Mi lema con la UNED es posicionarla en el imaginario nacional de la educación superior. Yo pienso que la UNED tiene una cantidad de elementos enormes que le pueden generar una oferta muchísimo mayor. Un aspecto, por ejemplo, que lo he señalado en algunos de los centros, es que ojalá los centros universitarios en las diferentes sedes donde nos encontramos fueran polos de referencia y el mejor polo de referencia en una comunidad es internet gratuito. Si la UNED ofreciera el internet gratis a 100 metros a la redonda de sus centros universitarios, todo el mundo hablaría de la UNED. Cinco son los puntos que yo quiero tratar con ustedes. No los voy a desglosar todos porque después voy a compartirlos posteriormente, pero sí voy a mencionarlos. El primero es un compromiso por una política presupuestaria que resguarde la sostenibilidad de la UNED. En menos de cuatro años la educación ha alcanzado el 8% del PIB. Nosotros vamos, las universidades les toca el 1.5 de ese 8% y vamos por el 1.43. Eso significa que dentro de poquito el aumento será el equivalente del PIB proporcional o la inflación. Y como darles un ejemplo, en los últimos cuatro años el PIB proporcional ha sido como de 4 y algo por ciento. Este año, la negociación para el próximo año del FED fue del 8 y algo por ciento. El segundo punto es la calidad académica como compromiso ineludible de la UNED. El tercero, promover una política sostenida para reducir a mínimos históricos la deserción y el fracaso. La reflexión sobre la era digital y los programas que oferta la UNED y el estudiante como el factor más importante del quehacer de la UNED. Quiero tratar tres de estos puntos que les he mencionado. El de la calidad académica como un compromiso ineludible. Yo pienso que debe consolidarse la acreditación de los programas académicos, ya la UNED tiene 21 carreras acreditadas, la escuela de administración tiene todas las carreras acreditadas. Si la UNED logra alcanzar la oferta de todas sus carreras acreditadas, ese será un potencial de referencia enorme para la comunidad deseosa de la educación superior, porque sólo para el sector público son 10 puntos adicionales por carrera acreditada en el servicio civil. Entonces, ese es un esfuerzo grande que hay que hacer. Y un compromiso por apoyar ese esfuerzo, que signifique que el Consejo Universitario no sea un coadministrador de la UNED, pero sí apoyar la gestión administrativa que la UNED se realice. Quiero detallar un poquito lo de promover una política sostenida para reducir a mínimos históricos la deserción y el fracaso. Si la universidad lograra aumentar el porcentaje de graduación que en este momento tiene sobre las cohortes, una cohorte que ingresa a primer ingreso, se gradúa sólo el 12%, ya lo mencionaron aquí. Eso es terrible. En educación a distancia y en todo el mundo, la deserción y el fracaso es el factor que más afecta. Entonces, son factores inherentes en que la UNED debe asumir un compromiso permanente y sostenido para disminuir esas tasas. Ello obliga a las direcciones de escuela y en particular a las cátedras a abocarse a evaluar su gestión y en particular su eficiencia, tanto en económica, productiva de la educación, como formación de capital y recurso humano, en administrativa y de gestión, organización de recursos para ofrecer servicios de educación y en la pedagógica, la más importante, respecto a la coherencia de acciones tutoriales de docentes, modelo instruccional, metodologías, tiempos, recursos de enseñanza, etcétera. Yo he estado citando una frase que parodio de Bill Gates sobre clientes, que dice, tus alumnos más insatisfechos y tus desertores deberían de ser tu mayor fuente de aprendizaje sobre tu quehacer académico. A esos es a los que hay que ir a buscar, a los que se van, por qué se van y a los que fracasan, por qué fracasan. Promover una reflexión sobre la era digital y los programas de la UNED con relación a las demandas de mercado productivo. Las tecnologías de información y comunicación, la web 2.0, que significan redes sociales, interacción, blogs, wikis, etcétera, y la 3.0 de semántica, deberían de estar involucradas permanentemente en todas las acciones de la universidad. Por eso yo siento que es un esfuerzo que debemos hacer para promover ese desarrollo institucional. Muchas gracias. Aló, muy buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Salazar Matarrita. No soy nuevo en la UNED, pero sí he desarrollado toda mi experiencia y actividad académica fuera de la UNED, la Universidad de Costa Rica. Trabajé como docente, fui director catedrático de la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica. Actualmente sigo elaborando en la investigación a Don Oren en el Centro de Investigaciones en técnicas analíticas nucleares en la Universidad de Costa Rica. Ahí también fui electo y miembro y director del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica. Experiencia que puse a servicio de la Universidad Estatal a distancia en el año 2012 y que fue un honor para mí el que la comunidad universitaria me eligiera en ese año para cumplir el periodo 2012-2017. Situación que estoy repitiendo en esta oportunidad precisamente para combinar ambas experiencias. La experiencia en el Consejo Universitario ha sido muy enriquecedora, me ha permitido conocer y valorar ampliamente los esfuerzos que se realizan en la institución y los logros que se alcanzan. El Centro Universitario de Cartago dentro de poco no será solamente Centro Universitario de Cartago, será un Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo Regional. Esa es la visión de la universidad hacia el futuro, ser todo centro universitario un centro de gestión de cambio y desarrollo regional. Eso involucra todas las actividades más allá de la docencia, más allá de la gestión administrativa. Involucra que la gestión de investigación y la gestión de extensión adquieran mayor fuerza, pero no solamente las gestiones en las cuales la universidad puede obtener alguna retribución económica por parte de la comunidad. La acción social adquiere mayor fortaleza en un centro de gestión y de cambio y de desarrollo regional. Eso es fundamentalmente. ¿Por qué la acción social? Porque las universidades estatales son, en mi juicio, las únicas creíbles ante la comunidad universitaria. Ese fortalecimiento lo da la universidad con ese crecimiento interno. Llegar al Consejo Universitario y reclamarle al Consejo Universitario de que no establece políticas universitarias, yo vengo a manifestarles a ustedes que es un tema de todos los días o de todas las semanas en las reuniones del plenario del Consejo Universitario. Todo acuerdo del Consejo Universitario genera una política y toda política debe generar un acuerdo del Consejo Universitario. Y los acuerdos son múltiples. Podemos tener acuerdos muy específicos como la aprobación de una licitación. En esa aprobación en la cual el Consejo Universitario no pone técnicamente absolutamente nada, es el llamado a fiscalizar que todo el proceso legal, todo el proceso técnico y todo el proceso de control interno se haya llevado a cabo de manera correcta a la hora que el Consejo aprueba la licitación. Y la licitación es de alcance determinado. Por ejemplo, la aprobación de la licitación para la construcción del Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo Regional del Centro Universitario de Cartago. Nada hizo el Consejo Universitario más que fiscalizar que todo el proceso fuera correcto. Esa es una labor, esa es una política. Los programas académicos que se aprueban en el Consejo Universitario no han nacido de la voluntad de los concejales, han nacido de la voluntad de los académicos. El Consejo Universitario debe aprobarlos y revisar que correctamente respondan a la misión y a la visión de la universidad. Y ahí nos vamos para el presupuesto, nos vamos para las plazas que se crean. No es el Consejo Universitario que crea las plazas, es la administración. El Consejo aprueba el presupuesto para que aquella plaza sea efectiva, pero para aprobar el presupuesto tiene que fiscalizar qué nombramiento se haya hecho de manera correcta, que la creación se haya hecho de manera correcta. Y así nos vamos con todo. ¿Cómo se prolongan las políticas a través de los reglamentos? Vean hoy el reglamento de becas es un reglamento que ya lleva año y medio en estudio en el Consejo Universitario y se busca que tenga los mejores lineamientos para que el otorgamiento de becas en la universidad sea el correcto para los próximos años. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy contenta de estar aquí en este centro universitario. Mi nombre es Leticia Hidalgo, yo soy trabajadora social y administradora pública. En realidad soy candidata a miembro externo-externo porque yo nunca he trabajado con la UNED, ¿verdad? No tengo ninguna relación con la UNED ni estudié con la UNED. Así que realmente yo pienso que cumplo con el objetivo que se estableció en la ley de creación de la UNED de llevar miembros totalmente externos para que tengan como otra idea, ¿verdad? Al seno del Consejo. ¿Qué le puedo ofrecer yo a la UNED? Más de 25 años de trabajo en la administración pública, le puedo ofrecer mi trabajo que siempre lo hago con mucha pasión y le puedo ofrecer todo el esfuerzo que yo pueda para que en realidad en estos, yo no conocía nada a la UNED pero en estas giras que hemos estado haciendo yo veo un enorme desequilibrio entre los centros y la sede central, ¿verdad? Y eso pues obviamente es el reto de la universidad para mí, ¿verdad? Porque nada hacemos con que en la sede central todo esté pero y las oportunidades de los centros universitarios tienen que crecer, ¿verdad? Y mi lema es este avance porque yo pienso que en todas las cuestiones de la vida uno tiene que avanzar y tiene que reinventarse, ¿verdad? Igual las instituciones y las organizaciones deben de hacerlo porque si estamos como siempre entonces de ahí no funcionamos, no avanzamos, ¿verdad? Entonces el lema es avanzar. Mi plan de trabajo tiene que ver con una política para personas con discapacidad. Yo tengo experiencia en el trabajo con ellos, ¿verdad? Y cuando yo subo las gradas de este centro sin querer inspecciono toda la parte de accesibilidad, ¿verdad? Y puedo encontrar un montón de cosas porque a ratos entendemos que la ley 7600 es una ley que nada más nos obliga a hacer un baño más grande y una rampa por ahí pero nada más hasta ahí, ¿verdad? Y la accesibilidad a la educación es mucho más que eso, ¿verdad? También la accesibilidad tiene que ver con la accesibilidad a la información, con la accesibilidad a que si yo soy un estudiante con discapacidad pueda hacer todas mis gestiones administrativas en esta universidad sin tener ningún problema, o sea, que pueda hacerlas independientemente y por eso la política tiene que transversalizar todos los ejes de la universidad, desde la docencia, la investigación, la acción social y la vida independiente. La accesibilidad es un derecho y es un derecho a la educación y yo les he estado citando la ley 8661 que es la ley que avala la convención de los derechos de las personas con discapacidad, que no debería de haber ninguna ley para avalar los mismos derechos que todos tenemos porque si ustedes la leen ustedes dicen sí, pero son los mismos derechos, ellos no tienen unos derechos diferentes, pero ¿por qué tenemos que hacer una ley? Porque no se cumplen, ¿verdad? Porque las personas llegan aquí y si vinieran en silla rueda no podrían estar escuchando esto que yo estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, hay que avanzar en esa área, yo los estoy invitando a votar, somos nueve candidatos a miembro externo, todos son hombres, yo soy la única mujer, así que entonces yo les estoy diciendo que voten por cualquiera de mis compañeros, que todos son muy capaces y por mí, para que haya equidad de género, les agradezco su atención, muchas gracias. muy buenas tardes, soy Fernando Castro Ramírez, estoy en la casilla 7, como candidato externo al consejo universitario, tengo una carrera universitaria de muchos años, entre la UNED y la Universidad de Costa Rica 25 años, soy catedrático en administración de la educación por la Universidad de Costa Rica, tengo formación en posgrado en educación de adultos, donde tengo una maestría y en formación y capacitación de recursos humanos, también tengo otra maestría. quiero poner eso nuevamente al servicio de la UNED, ya yo estuve aquí en la fundación cuando la UNED gateaba como jefe de programas de extensión, luego en el año 90, 89, 90 volví a la UNED como vicerrector académico, retorno ahora y miro que los problemas del año 90 y del 2017 son los mismos y en algunas cosas peor. Doñana Segura decía que los miembros del consejo vienen en campaña y no vuelven, no dijo lo que faltaba, que se parecen a los políticos que piden votos y luego no se acuerdan de la gente. Mi estilo de gestión es muy diferente, he tenido muchas oportunidades en mi vida, tanto en la universidad como en el Ministerio de Educación Donde fui Director General de Educación Permanente, tuve a mi cargo los programas de educación de adultos del país y fui Director Superior Administrativo que hoy se llama Viceministerio Administrativo. Yo creo que la gestión en un consejo universitario tiene que hacerse con las personas y no viendo a las personas desde arriba. En Buenos Aires dije yo que yo creo que el UNED necesita un terremoto, en los terremotos las cosas que están por encima se caen y lo que está abajo sube. Eso es lo que la UNED necesita y yo estoy dispuesto a hacer ese terremoto. Necesitamos formular políticas con los miembros de la comunidad, estudiantes y funcionarios porque sólo así las políticas garantizan continuidad, permanencia y posibilidad de que éstas se mejoren en el tiempo. Yo creo que los funcionarios de la UNED tienen oportunidades de ascenso. Rogelio nos decía ahora que él empezó como conserje en la institución y ahora aspira a ser miembro concejal y yo creo que muchas otras personas en la UNED han hecho lo mismo pero yo creo que hay que ir más allá. la oportunidad para que los funcionarios alcancen grados académicos altos de posgrado hasta el doctorado debe ser una condición que esté consagrada en la política de mejoramiento del recurso humano institucional. El reglamento de becas que ahora Alfonso Salazar nos decía que lleva año y medio en discusión ojalá que no se apruebe antes de que yo llegue al consejo porque yo espero con ustedes llegar al consejo y dar esa oportunidad para que todos los funcionarios puedan alcanzar el nivel más alto de formación que la institución ofrece. Solo así la institución puede caminar por sí sola, solo así puede ser sostenible para lo que viene en el futuro. Solo con gente altamente capacitada se puede enfrentar los retos de lo que hoy no sabemos. La segunda cosa me parece que los estudiantes merecen y aunque no tenemos aquí alguna representación mayor que nuestro representante y algunos otros pero yo quiero decirles a los estudiantes ustedes son la razón de ser de la institución y yo creo que como razón de ser merecen la mejor atención. Oíamos que estudiantes en zonas rurales no tienen equipo tecnológico para poder hacer sus trabajos, enviar sus tareas, hacer sus reportes. La institución debe comprometerse con equipar a los estudiantes con los instrumentos necesarios para su trabajo. Es más fácil que la UNED pueda comprar 5 mil computadoras a un precio muchísimo más bajo que cada uno de los estudiantes individualmente vaya a comprar una computadora. Yo creo que la UNED a través de los programas de cooperación internacional puede obtener donaciones de equipos de cómputo para ofrecérselos a los estudiantes. Yo creo que hay que jugar un papel más proactivo en el consejo universitario. El consejo universitario no puede ser un ente pasivo que aprueba lo que el consejo de rectoría o las escuelas o las áreas administrativas le llevan. Muchas gracias y espero su voto. Casillas 7. Buenas tardes. Estimados compañeros amigos de aquí del Centro Académico de Cartago doña Ana bueno no puedo mencionar todos los nombres don Manuel Fuentes presidente de la Asociación de Estudiantes quiero a través suyo mandarle un saludo a todos los demás compañeros estudiantes. Fui profesor tutor durante 38 años con la UNED siendo tutor pues como todos conocemos somos la cara que damos la cara de la institución en la vida académica sin embargo somos los que somos de la llanura somos los que no tenemos un posesionamiento importante dentro de la estructura jerárquica y de ahí que entonces creo que una vez que ya me retiré de la UNED porque nunca me separé 38 años de trabajo con ella ahora considero que llegó el momento de prestar mis servicios también pero desde el consejo universitario cuento con Ana muchas veces nos reunimos incluso los profesores de aquí de Cartago porque al final era casi que un profesor de planta porque luchábamos por un centro académico por unas instalaciones para ese centro académico 40 años y hasta ahora se está construyendo y apenas vas a hacer la mitad de las necesidades porque se va a continuar en este edificio alquilado no se solucionó no se le dio la solución a una provincia que incluso cuando estuvimos en la asamblea legislativa peleando por el financiamiento para infraestructura de todas las universidades públicas los diputados en aquel entonces de Cartago le pedíamos a las autoridades que se atendiera a las necesidades de Cartago y los votos de Cartago fueron para el proyecto así como todos los otros diputados que en su momento dimos el apoyo al proyecto de ley que era el financiamiento bueno en buena hora que ya ahora se está resolviendo parcialmente las necesidades de esta provincia que es el segundo centro académico de todo el territorio nacional este segundo centro académico con dos mil estudiantes tiene nueve personas administrativas y entiendo que dos profesionales de atención a asuntos estudiantiles en psicología en trabajo social o orientación entonces ¿qué sucede? nos falta mucho hace ocho días que estuvimos por la zona sur se nos manifestaban otras necesidades de esos centros académicos esos 38 años de trabajo con la UNED como tutor me permitió conocer todos los centros académicos del país desde mi labor como diputado impulsé y participé en la discusión de los proyectos que fueron leyes de la república y que beneficiaron a la UNED como fueron los terrenos para o el terreno para la construcción del centro académico de desamparados la asignación de frecuencia y radio televisión para la UNED y el empréstito que mencionaba hace un rato para financiamiento cierto que no fue solo para la universidad fueron para todas las universidades públicas pero la UNED se vio beneficiada con 50 millones de dólares de la cual está haciendo infraestructura y yo esperaría que para Cartago porque todavía hasta hace un año y algo que estuve trabajando en este centro académico teníamos problemas con equipo y los docentes teníamos que pedir como apenas nos asignaban la carga de trabajo pedir equipo para poder tener los instrumentos y darle una mejor calidad de enseñanza a los estudiantes desde el consejo universitario tengo una sensibilidad muy grande por todos los centros académicos yo siento que se ha concentrado mucho el poder y el acceso a los recursos en Sabanilla y no así en los centros académicos a pesar de que Cartago está en la gran área metropolitana ha sido un centro que no ha tenido los recursos y los estudiantes también siguen teniendo las mismas falencias como las tienen los centros académicos que visitamos en el sur del país yo creo que es un llamado y creo que personas que hemos tenido la posibilidad de conocer a la UNED desde adentro y desde a muy bajo podemos aportar con nuevas políticas todo el apoyo a los estudiantes para que ellos tengan mayor inserción y una posibilidad de posicionarse luego en el mercado laboral para que sean competitivos en el mercado de trabajo muchas gracias bueno muchas gracias a las personas candidatas nosotros en el tribunal buscando eso de la equidad hoy nos mandó don Rodrigo Arias disculpas que no pudo venir por un asunto de trabajo y seguidamente vamos a presentar dos videos de dos candidatos externos del señor Zahid y de Berno Muñoz ese es el compromiso que tenemos entonces vamos a ver suena en el parlante de la laptop mi nombre es Zahid Orlando de la Cruz Boschini soy descendiente de uno de los italianos que vino a Costa Rica a través de Puerto Limón a finales del siglo XIX mi tatarabuelo Carlos Sáenz fue el fundador del hospital de Nino mi nombre es Zahid Orlando de la Cruz Boschini soy descendiente de uno de los italianos que vino a Costa Rica a través de Puerto Limón a finales del siglo XIX mi tatarabuelo Carlos Sáenz fue el fundador del hospital de Nino soy escritor director de cine director de proyectos soy además profesor universitario en una universidad privada donde imparto aproximadamente 13 materias relacionadas con el cine y la escritura creativa tengo una experiencia bastante amplia sobre publicaciones he tenido en algún momento revistas tengo una editorial de hecho para publicar libros de arte mi programa de gobierno está basado en tres principios principios de satisfacción principios de simplicidad y principios de calidad el principio de satisfacción implicaría por un lado tanto la satisfacción del estudiante que obtenga conocimiento fresco nuevo y relevante y por otro lado el profesor que tenga la posibilidad de a partir de la generación de contenidos pueda obtener un respaldo de carácter económico merecido a partir de sus propias publicaciones a partir de reconocimiento de sus publicaciones la incorporación de elementos de la administración de proyectos para viabilizar los procesos en términos más controlables el desarrollo desde la universidad de nuevas tecnologías que puedan producir efectivamente ingresos a la universidad quiero proponer mi candidatura como concejal externo para la UNED a partir de la idea del contenido que se ha convertido en la moneda de la época y pienso que una universidad para que tome cuerpo de tal debe producir contenidos nuevos contenidos que produzcan mejoramiento del conocimiento general y la UNED tendría las mejores condiciones para a partir de sus propias dinámicas de desarrollo de contenidos para los estudiantes en forma de libros sea en forma de imagen audiovisual puedan generar un contenido nuevo que se puede insertar en las tendencias que hay actualmente tanto de redes sociales como de las certificaciones internacionales de cursos virtuales para que el estudiante obtenga de una vía un poco más fluida el conocimiento que necesita basado no en exámenes sino en proyectos pero al mismo tiempo que el profesor que produce para ese estudiante para sus conocimientos a partir de una enseñanza virtual tenga la posibilidad de generar conocimiento que sea a su vez usado para calificarse en términos de lo que produce como literatura o como publicación y esto es importante si consideramos que los ingresos actualmente de un docente en UNED están en un percentil realmente muy bajo la UNED tiene la posibilidad de convertirse realmente en una universidad poderosa en una universidad que genere ingresos a partir de investigaciones basadas en la generación de contenidos yo convertiría en lo posible tanto docentes como estudiantes en generadores de contenidos estudiantes generando proyectos el docente generando literatura y cuando hablo de literatura estoy hablando por ejemplo de libros electrónicos ¿verdad? estoy hablando del uso de ciertos dispositivos que pueden permitir el intercambio de información de una manera fluida y que la UNED sirva de referente de la transmisión de conocimiento a distancia aplicable a cualquier tipo de proceso que esté siguiendo cualquier otra universidad yo creo que la UNED debería ser el referente nacional de eso pienso que la UNED debería convertirse en un aportador a la dinámica nacional tanto de educación incluso económica produciendo aplicaciones produciendo contenidos para tales aplicaciones ¿verdad? aplicaciones en forma de juegos por ejemplo produciendo innovación he visto que muchos de los que están aspirando a concejal externo han sido concejal interno yo creo que si están buscando hacer cambios reales deberían considerar alguien que realmente no esté no provenga desde adentro sino que sea realmente alguien que provenga desde una visión por ejemplo yo tengo la referencia de la universidad tanto pública yo fui formado en una universidad pública pero también he sido profesor por muchos años a mi vida 20 años en universidades privadas tengo una visión realmente bastante amplia de lo que podría hacerse yo soy un aspirante a concejal externo y soy propiamente externo o sea no provengo de la UNED y creo que eso es una gran ventaja que tengo mi nombre es Zahid Orlando de la Cruz de los Chacos Hola, soy Bernard Muñoz candidato a miembro externo del Consejo Universitario de la UNED y queremos compartir con ustedes nuestro plan de trabajo quiero ofrecerles disculpas por no acompañarles personalmente en esta presentación pero antes de que se fijara la fecha me asignaron un viaje laboral en el extranjero ser representante de la comunidad tiene un sentido especial porque permite al Consejo Universitario contar con experiencias diferentes de las que tienen los colegas que han trabajado durante mucho tiempo en la universidad desde ese rol externo quisiéramos trabajar en cinco ejes de acción la campaña ideológica que hemos presenciado contra las universidades públicas es una amenaza que debemos enfrentar para ello fortaleceremos la autonomía presupuestaria el financiamiento justo y progresivo de la UNED que ha competido en condiciones de desigualdad con otras universidades tradicionales la lucha contra la precarización del empleo es un tema central para nosotros protegeremos la dignidad de las personas que trabajan en la UNED y esto significa buscar con la administración mejores condiciones laborales ampliar los nombramientos académicos y convertir la participación en la toma de decisiones en una práctica central en la vida universitaria la UNED tiene en su ADN el compromiso con las comunidades excluidas y esto la convierte en la mejor institución para preparar ciudadanías responsables ecológicamente críticas e informadas impulsaremos el acceso a la educación superior de las personas que han sido discriminadas históricamente afianzaremos la educación a distancia allí donde las poblaciones no tienen acceso a las plataformas virtuales creemos que el trabajo docente sigue siendo imprescindible así que las tutorías la televisión la radio el whatsapp y el teléfono deben ser herramientas útiles en los centros universitarios el acceso a la educación es importante pero nada logramos si el contenido de la educación no responde a las necesidades y a los derechos de las personas la educación debe adaptarse a las personas y a las comunidades no a la inversa esta premisa orientará nuestra labor en el consejo con la mente puesta en los derechos de las personas especialmente de las mujeres que constituyen la mayoría del estudiantado y del personal y que hay con la calidad nuestras comunidades tienen derecho no a cualquier educación superior sino a una que estimule el pensamiento crítico y construya una vida digna la calidad entonces va más allá del rendimiento de los resultados de aprendizaje y busca transformar nuestro mundo ¿y la investigación? queremos profundizar la investigación diversificarla y ligarla a la gestión de los centros universitarios impulsaremos más y mejor investigación sobre diversidad y género más investigación basada en la evidencia de los problemas de desarrollo y nuestra proyección internacional debería conducirnos a nuevos caminos en investigación comparada también y finalmente la transparencia a la que agregamos rendición de cuentas porque no podemos hablar de una sin la otra el consejo universitario debe dar cuentas de su trabajo a todos los actores institucionales especialmente a quienes estudien acá nuestros estudiantes son nuestra razón de ser y todo lo que hagamos o dejemos de hacer les afecta aquí y ahora por eso queremos fortalecer los procesos participativos y no solo los representativos abrir nuevas oportunidades que es la presentación que es la presentación de las personas candidatas y seguidamente vamos a escuchar inquietudes y preguntas de las personas acá presentes la dinámica es puede ser una pregunta general para todos o una pregunta específica para una persona candidata lo vamos a rogar a las personas candidatas es que bueno no caben bueno eso agilaría más el el proceso en el cual estamos entonces si están de acuerdo los demás para nosotros no hay ningún inconveniente entonces a los que están aquí presentes les voy a facilitar el micrófono o pueden escribirla también como gusten y las personas candidatas van a tener tres minutos para contestar si es general y si es específica igual también si es para una ¿cómo estamos? si la pregunta va dirigida para los internos entonces vamos a seguir estrictamente el orden que nosotros tenemos aquí es preestablecido igual sucede para los externos de acuerdo entonces le deseo el micrófono a a los compañeros un dos un dos un dos muy buenas tardes muy buenas tardes mi nombre es Natalia Quiroz soy trabajadora social una de las dos profesionales de la DAES que está destacada acá en el centro quiero hacer dos consultas una para las personas que están lanzando para concejales externos en términos de cómo su plan de trabajo fortalecería la vida estudiantil un único elemento porque tenemos también tres minutos de los internos es como más fácil porque además ya conocen el el trabajo que se desarrolla desde vida estudiantil por eso quiero que en esta ocasión nos lo compartan los externos y quería hacerle una consulta a don Alfonso Salazar porque él refirió al reglamento de becas que está en análisis hace año y medio y después don Fernando Castro refirió que ojalá que no estuviera aprobado todavía el reglamento me genera la duda de a cuál reglamento se está refiriendo porque el reglamento general de becas a estudiantes ya fue aprobado por el consejo universitario es el que estamos implementando desde el año pasado entonces de repente cuando en la intervención de don Fernando Castro me parece que él da a entender que es un reglamento de becas a funcionarios entonces tal vez si podemos como aclarar ese elemento muchas gracias un dos bueno desde específicamente sobre las discapacidades las leyes se está trabajando yo soy miembro de la comisión de necesidades educativas especiales de la comisión de la universidad no tenemos presupuesto ni siquiera para para empezar a divulgar este tipo de información el centro pues oye si tiene me he preocupado muchísimo de hecho existe una rampa que salió bastante cara preocupada por esas necesidades y es uno de los centros que tiene una mayor población de estudiantes de necesidades educativas especiales igual estudiantes privados de libertad es una población bastante difícil la pregunta tanto para los miembros externos como para los compañeros este es cómo visualizan cómo visualizan ustedes esa comunicación esa interacción hacia los estudiantes y no sólo hacia los estudiantes yo creo que primero tenemos que abrir la cocina internamente con nosotros porque no hay una comunicación fluida entre ninguna de las partes llámese académica llámese administrativa ese tipo de situaciones contrae trae perdón que las políticas las normas no puedan estarse embajando hacia los hacia los restos funcionarios vamos yo siento que voy como atropellada sin avean sale un documento y de pronto usted vio en ese documento se aprobó tal cosa pero cómo en qué momento se aprobó no nos dimos cuenta por qué porque no hay esa comunicación ni siquiera nosotros para nuestros propios funcionarios que estamos así no nos dan esos espacios para compartir para discutir para analizar estos documentos ahora perdón no sé cuánto tiempito pero sobre la gestión de desarrollo siento que ahí si bien es cierto la experiencia en España se da que los municipios son los que pues dan todo al centro universitario verdad creo que nosotros difícilmente vamos a poder llegar a que una municipalidad nos tenga nos absorba verdad entonces no sé si eso sería más bien un arma de doble filo si bien es cierto tenemos que buscar esas entradas extras verdad pero no depender de ellas completamente porque estaríamos perdiendo la autonomía como universidad y este un documento que precisamente ayer venció que andaba ahí por parte de doña Nora habla precisamente de eso que vamos hacia ese desarrollo y gestión de llegar como a pertenecer directamente a un municipio verdad entonces yo siento que la universidad tiene sus cualidades de que aunque tenemos el menor del FES hemos trabajado mucho mucho hacemos mucho y que nos falta por hacer sí verdad pero hemos terminado tenemos mucho entonces cuáles serían las políticas que ustedes desarrollarían para poder nosotros desarrollarnos en este ámbito ya de una gestión más este pues donde está todo junto la academia la extensión la investigación incluso hasta la parte de negocios porque ya se está viendo desde esa forma desde una parte de negocios para que los centros podamos salir adelante pero si me preocupa sobre todo más es las políticas que vayan a tomar para que esas lleguen hasta donde tienen que llegar para que sean compartidas para que sean aplicadas sobre todo y que sean desarrolladas porque hay muchas políticas pero la mayoría no se desarrolla y la equidad no hay tampoco ustedes ya lo dijeron don Víctor acaba de dar un resumen muy bueno de lo que ha pasado Cartago ok y este por eso es que hay esa preocupación gracias muchas gracias compañero buenas tardes mi nombre es Marlene Montoya trabajo en la parte de la librería de la UNED este me gustaría hacerles una preguntita querían ustedes con la editorial estamos muy preocupados porque hemos visto que hay mucho material que se traen muchos libros que se están comprando y no se están produciendo en la UNED y para nosotros los libreros que tenemos en las librerías hemos visto que se han estado cerrando inclusive se nos ha dicho se nos ha amenazado de que se nos va a cerrar también la librería de Cartago entonces mi pregunta es si ustedes saben algo o qué se debe de hacer para apoyar a lo que es la parte de la editorial para que siga produciendo más material nuestro y no traerlo de afuera muchas gracias gracias buenas tardes muchos de ustedes me conocen otros no es Carlos Monge trabajé en San José de 18 años más los que tengo aquí la primera vez y ahora que volvimos actualmente soy el coordinador del CONED departamento o institución o como ustedes lo quieran ver que no he oído de parte de ninguno de ustedes algún apoyo algún conocimiento del mismo no sé si tendrán conocimiento del CONED bueno por lo menos los que funcionan funcionarios actuales de la UNED supongo que sí conoce también han de saber que se firmó un nuevo contrato que estamos volviendo a nacer estamos fortalecidos y también debe ser preocupación del consejo universitario porque contamos actualmente a pesar de que no se ha establecido un monto o una cantidad de estudiantes pero ya vamos por cinco mil que es una cantidad bien representativa para cualquier institución máxima para la UNED entonces yo quisiera preguntarle a ustedes si tienen algún proyecto que nos pueda ayudar necesitamos que nos ayuden el CONED tiene que fortalecerse con ustedes y principalmente con la gente nueva en el consejo universitario porque los que están actualmente no sé si esto está sonando o yo hablo tan duro creo que ya espero que no se enojen pero están como viciados con el CONED y entonces no le toman mucha importancia yo quisiera que cada uno de ustedes me manifieste o nos manifieste alguna idea positiva para con el CONED muchas gracias mucha suerte y que Dios los bendiga los cuide siempre muchas gracias compañero alguno más bueno primero que nada mi nombre es Manuel Puentes y estoy en representación de los compañeros estudiantes varias preguntas bueno primero que nada les deseo el mayor de los éxitos sé que estar ahí es una lucha y bueno primero que nada vamos fuertes y en pro de los estudiantes es lo más importante en la UNED ¿verdad? con referente al FES pregunta general o sea pasa que por ejemplo la UNED es la universidad que recibe un presupuesto muy bajo ¿qué proyección tienen ustedes si llegan a obtener la posición de la que están buscando o sea qué proyección tienen para el movimiento estudiantil ¿por qué? porque por ejemplo este hay programas de recreación ¿verdad? deporte arte cultura tenemos estudiantes que quieren vincularse pero lamentablemente hay una palabra que le dicen ya no tenemos presupuesto y lamentablemente es muy negativo o sea nosotros como estudiantes vemos que es muy negativo eso no le da fuerza a la UNED no nos posiciona o sea por ejemplo si ustedes ven una actividad de la UCR todo el mundo dice UCR wow ¿qué está pasando con nosotros? ocupamos esa fuerza ese posicionamiento de parte de ustedes y que luchen ojalá como lo está haciendo la federación con este FES ¿qué proyección tienen ustedes? después ahí escuché algo de mejores ofertas o sea hay un problema y se los digo desde mi escuela ¿verdad? yo pertenezco a la escuela de ciencias exactas y naturales de hecho soy representante estudiantil y estamos cansados estamos cansados de que nos digan por ejemplo no puedes matricular esta materia porque está restringida y tenemos un caso de un compañero que lleva casi cinco años en la carrera y siempre le están saliendo con eso yo ahorita he vivido un caso propio y lo siento muy mal o sea se supone que tenemos que estar en una universidad completa no podemos ya estar en esto esto le resta puntos a la universidad hay instituciones bueno otras universidades privadas que se están poniendo al hilo en el campo virtual porque tenemos un problema en la plataforma señores no podemos seguir en eso no podemos seguir pegados que la plataforma está en reparación no nos dicen que es lo que reparan tanto disculpen si caigo mal pero es la verdad ya no podemos estar en eso que proyección tienen ustedes que le van a dar a los estudiantes de ahora en adelante después por ejemplo paso a los modelos pedagógicos hay un problema que yo lo he visto es muy bonito ser tutor y todo me imagino no he llegado ahí me gustaría pero tenemos profesores de la UCR o sea tenemos gente que no nos comprende que no han vivido el modelo UNED o sea no llegan a entender entonces uno confronta y cae mal ¿verdad? y simplemente lo que buscamos es ayuda ayuda para proseguir y seguir fortaleciendo la alianza o sea la UNED y también hay un caso de igualdad hay un detalle y hay que hay que revelarlo o sea compañeros me han mencionado llego a hacer una consulta al centro universitario llego a hacer una consulta a la UNED de Sabanilla y di parece que las personas que están ahí o están muy bien posicionadas o X pero ven al estudiante por debajo del hombro y me cae muy mal eso honestamente no se puede permitir entonces ¿qué pretenden ustedes? si van a seguir esos modelos porque les restan puntos a los movimientos estudiantiles y gracias a los movimientos estudiantiles ustedes están donde están entonces señores con el mayor respeto son unas observaciones que se dieron aquí me imagino que vendrán más preguntas pero más que todo era eso les agradezco su atención gracias ¿alguien más? ¿se va a hacer una consulta? ¿se va a hacer procedemos entonces al espacio tres minutos por la vida comenzando con los internos cuando estamos con Ana Catalina tres minutos tres minutos tres minutos tres minutos por respuesta tres minutos tres minutos cada uno ok empieza en lo que se pueda contestar después pueden acuerdos por correo exactamente estamos a las órdenes estoy a las órdenes bueno muchas gracias por sus preguntas son muy diversas digamos desde muchas experiencias y ya tengo también yo en otra ocasión que intenté contestarlas todas y no pude entonces en general digamos pienso que al tener pocos recursos en la UNED es mayor nuestra obligación de priorizar y de alguna manera de quitarnos el velo y respondernos algunas preguntas por ejemplo cuántos estudiantes tenemos cuántos estudiantes no podemos retener cuánto nos cuestan los procesos de producción de materiales cuánto nos cuestan las licencias para mantener plataformas virtuales qué implicaciones tiene la forma de producir que tenemos hoy en día digamos a la luz de cambios tecnológicos a la luz de cambios sociales a la luz de mayor responsabilidad con la población que está definida en nuestra misión frente a un modelo de desarrollo que como dijimos empobrece a los costarricenses nos empobrece como sistema educativo que nos plantea nuevos retos a los cuales deberíamos hacerle frente desde la creatividad desde la articulación desde la vinculación seguir produciendo materiales educativos desde una lógica de distancia no tiene buenos resultados para los procesos de aprendizaje si uno no conoce la realidad de los estudiantes las necesidades educativas las diversidades de formas de aprendizaje no puede llegar a procesos exitosos de enseñanza y aprendizaje no podemos seguir teniendo sistemas de evaluación memorísticos como los que tiene la UNED en el sentido de digamos prevalecer la memoria por sobre la capacidad de reflexión la crítica y esto tiene que ver con una desarticulación con la población estudiantil y una desarticulación con la realidad nacional con las comunidades entonces desde el consejo universitario hay muchas cosas que sí podemos hacer hay otras que no y sobre todo deberíamos aclarar cuál es el rol del consejo es decir para nosotros generar políticas acompañar procesos escuchar convertirse en una instancia también para rendición de cuentas es decir el consejo tiene un rol que también hay que pensar hay decisiones que no tienen que ver con el consejo universitario y hay otras que sí pero una de las más importantes es realmente ser muy honestos y ver qué es lo que está pasando con la educación a distancia no seguir operando desde los aprendizajes desde los profesores y las metodologías de educación presencial porque somos diferentes las preguntas están bastante interesantes y quisiéramos como contestar todas y que todos quedáramos satisfechos pero hay bastante que pueden ser un sinsabor es muy duro es una realidad que bueno yo sí la veo y me preocupa mucho hay mucha gente que no le gusta que le digan las cosas así pero a eso vinimos yo lo que sí quiero establecer son es la métrica que se pongan indicadores de gestión absolutamente a todo porque estamos muy mal y no nos gusta que nos evalúen nada más nos gusta hablar lo bonito lo light yo de academia no sé nada porque no es mi área pero sí sí he colaborado mucho revisando tesis y generalmente les pregunto a los estudiantes cuando he sido lectora de tesis cómo han logrado el triunfo entonces el sacrificio que les ha llevado es terrible es demasiado el esfuerzo que se le está pidiendo se le está cargando casi todo al estudiante eso es muy preocupante eso se debe analizar los modelos pedagógicos yo siento que están se quedaron obsoletos no se actualizaron eso es mi misión de otra perspectiva entonces ahora que me decía el muchacho de estos talleres de los estudiantes yo en mi presentación que por ahí va en el chocolatito va incluida yo les digo revisen estudiantes revisen esos aranceles hay un arancel que se está cobrando que puede acumular bastantes millones por cuatrimestre y me gustaría que ustedes le den seguimiento que le pidan a la federación que pida cuentas que pida cuentas la federación puede llegar a exigir cuentas y yo sé que no le van a poder salir con ninguna de esas cosas entonces bueno esa es mi posición poner indicadores a todo porque no nos gusta la cultura del costarricense es que no nos gusta que se nos ponga métrica en nada porque empezamos a quitarnos no nos gusta que se nos digan las cosas feas pero hay que empezar a hablar en números fríos bueno doña Ana creo que aquí hay un factor común en todas las preguntas tanto lo consultado por doña Ana lo consultado por la compañera Marley lo consultado por Don Carlos lo consultado sobre todo por Manuel Fuentes que nos está pasando tenemos problemas de comunicación en una familia en una empresa en la UNED si no nos comunicamos y no respetamos las competencias de cada quien simple y sencillamente para que estamos gastando dinero somos una institución a distancia nuestra ley y voy otra vez a la norma el artículo 33 del estatuto de personal indica de que tenemos que respetar las competencias de todos los funcionarios ¿qué quiere decir eso? si yo voy a trabajar con respecto al cierre del CONED ¿qué teníamos que hacer? llamar a la gente del CONED ¿qué hicimos en aquel momento? no tenemos que luchar no cerremos el CONED propuesta de mi parte ¿qué hacíamos? no, no, no no liquidemos a la gente pongámoslas a funcionar porque el CONED vuelve Carlos y el CONED volvió ¿por qué? porque hasta en nuestra ley está nuestra ley de creación dice que la UNED no tiene que tener horarios que la UNED no tiene que tener amarras pero solo nos hemos ido amarrando por eso digo son nuestras propias normas y procedimientos las que han ido violando la autonomía porque teníamos posibilidad de hacer un montón de cosas y nos hemos amarrado la editorial Marlene por favor tenemos que cambiar el papel va variando pero no los conocimientos tenemos muchos profesores tenemos muchos investigadores para crecer en carrera administrativa tenemos que escribir pero no tenemos oportunidad no nos incentivan ¿qué debemos hacer? volcar la editorial a un proceso de libros digitales la comunicación y los estudiantes ¿qué debemos hacer? Manuel yo tengo porque para mí la comunicación es fundamental no se deberían tomar decisiones ni normas en el consejo si es de Cartago tenemos que tener allá doña Ana si es de centros a la gente de centros y si es estudiantes no solo a la representante estudiantil sino a un grupo de estudiantes yo soy tutora y he sido tutora de las cárceles donde no hay internet donde no hay y mis estudiantes pegan cienes en sus materias y no porque yo les hago sino por la metodología y con los otros estudiantes hay una cosa que se llama whatsapp tenemos grupos hablamos profesora donde tal cosa el decirle a los estudiantes no pueden tener acceso a exámenes viejos para que practiquen para mí eso es una discriminación hay que ayudar al estudiante hay que hablar con el estudiante y para eso si quieren que se respete la autonomía voten por la salvaría y me encuentran en mi correo ahí les contesto lo que quieran siempre muchas gracias por las preguntas Luis Carlos existen miles de miles de jóvenes en este país que porque deben matemáticas y biología no han logrado su título de lograr su bachillerato de secundaria el CONED es por excelencia el mecanismo la herramienta que esos jóvenes deben de utilizar y en los estudiantes de la UNED del CONED la UNED debe tener su materia prima compañera usted tiene razón con lo que pasa en la editorial nosotros cuando llegamos a la cátedra de recursos humanos tiene una matrícula cada cuatrimestre de 700 estudiantes esos 700 estudiantes estaban comprando libros de la Magrao Hill y de la Pearson de inmediato de inmediato nos pusimos y aquí está este pequeño esfuerzo muy modesto pero esta guía viene utilizándose desde ya hace 7 cuatrimestres aproximadamente 5 mil estudiantes la han utilizado el libro la Magrao Hill costaba 22 mil colones esto se les ha estado dando de gratis porque está en línea aquí están los esfuerzos conozco el trabajo de la editorial sé cómo se hace el libro y tenemos que llamar a nuestros tutores a nuestros productores a que vuelvan a esta esencia nada del negocio es para las transnacionales eso es nuestros esfuerzos y eso es lo que hemos hecho la comunicación asertiva Ana el consejo universitario debe salir del segundo piso del edificio B ir a los consejos de centros ir a los a los a los a los programas a las cáteras venir a los centros universitarios nada cuesta hacer un rol una programación y acercarse yo como experto de recursos humanos tengo que señalar de que para cualquier plan para cualquier nueva idea la comunicación asertiva y la comunicación oportuna no se vale estarse escondiendo ahí una carta debajo de la manga no comunicación transparente y asertiva para eso los llamo para eso los convoco estudiante ustedes son la razón de ser ustedes tienen que ser los primeros extensionistas los primeros asistentes del laboratorio los primeros agentes de desarrollo local y para eso tienen que estar empoderados para eso ustedes tienen que tocar duro para que la autonomía del movimiento estudiantil se respete para que tengan voz y voto en todos los consejos este es el rol que tienen perdónenme si un estudiante no es irreverente en su juventud ¿cuándo va a hacerlo? yo llamo que sean irreverentes que sean cuestionadores por supuesto con respeto pero cuestionen el status quo eso es su principal deber a eso los llamo sean rebeldes porque de esa es la forma en que la academia en que la cátedra en que la universidad tiene que responder a sus necesidades y a sus cuestionamientos muchas gracias si excelente las preguntas sin embargo me voy a abocar a una solamente que hoy aquí doña Ana está tratando un poquito el tema también con las municipalidades sin embargo lo que quiero mencionar es que las municipalidades sobre todo en región son nuestros socios estratégicos también en cuanto a la ayuda que nos han proporcionado y en ese acercamiento de posicionar la UNED en las regiones no estamos hablando directamente de una presupuestación pero si de colaboradores en la gestión nuestra la limitación presupuestaria es la que en la región también nos ha afectado muchísimo quiero mencionar que por ejemplo en este momento en Liberia estamos trabajando en un proyecto con la municipalidad que se conoce como la ciudad interinstitucional de Liberia donde vamos a estar nueve instituciones juntas trabajando propicia el terreno a través de un proyecto de ley que lo lideró en este caso la municipalidad donde nosotros tenemos ahí ya un terreno de más de dos hectáreas futuramente ahora está nuestra sede menciono también con San Marcos de Terrazún un socio estratégico a través de la municipalidad la primera donación nos la dio precisamente la municipalidad donde está actualmente el centro universitario realizamos una gestión a través de fondos de INDER y ellos nos están ayudando con un segundo terreno a través de INDER a través también de la gestión de las cooperativas de las empresas a través del instituto también municipal que tenemos en la región sobre todo tenemos un gran socio estratégico que tenemos también que caminar con él igualmente en Upala que estuvimos trabajando con varios proyectos y actualmente estamos en Parrita hace una semana pidió la cita más bien el alcalde y varios desarrolladores de Parrita para pedirnos el apoyo para que la UNED se acerque al área de Parrita no teniendo ahí centro universitario entonces vemos que la gestión municipal la gestión de la institución acompañada también con la parte gestora de gobierno nos puede ayudar mucho para posicionar a la UNED y también para brindar al estudiante cuidado no algún sistema de becas que hemos venido hablando y otras situaciones que pueden colaborar con la vida estudiantil también estamos hablando de cultura estamos hablando de deporte todo esto lo vamos a ir a hablar a Parrita muchas gracias muchas gracias a las personas candidatas internas por su intervención ahora vamos con don Alfonso de los candidatos extenso muchísimas gracias voy a tratar de ser lo más concreto posible doña Natalia me pregunta cuál es su nombre perdón Natalia sobre el reglamento de becas que yo mencioné y cuando uno habla muy rápido no completa todas las cosas el reglamento de becas a funcionarios sin embargo el reglamento de becas a estudiantes siguió el mismo proceso no fue aprobado de la noche a la mañana se trabajó conjuntamente inclusive directamente en el plenario no necesariamente desde la comisión que también se trabajó originalmente y una vez que se aprobó el reglamento de becas estudiantes los trabajadores sociales de la DAES enviaron un documento muy amplio muy razonado al consejo universitario de que algunos artículos no se podían aplicar a pesar de que había pasado consulta en la comunidad universitaria en todo lado como deben ser los reglamentos y el consejo tomó el tiempo e inclusive en muchas de esas reuniones del consejo con la presencia de doña Raquel para poder responder y ajustar el reglamento compañeros de de DAES así que así se aprobó y así se está trabajando y esperamos que surta el efecto para que no se tenga que pensar en pocos años una nueva reforma y en el reglamento de becas para funcionarios le tengo que decir a don Fernando que ya está prácticamente aprobado la diferencia estaba en que hacía falta la conformación del COVID en el estatuto personal acuerdo que ya el consejo universitario resolvió así que el reglamento ya está prácticamente decidido no me corresponderá a mí establecer un voto en este periodo pero si lo hacen los demás compañeros es probable que en este mes pueda quedar aprobado el reglamento de becas a funcionarios yo sí quisiera contestar sobre el asunto del CONED ustedes bien saben y además ustedes lo tienen en la página que alrededor de casi 2000 estudiantes obtuvieron su bachillerato por madurez son jóvenes superiores a los 18 años que obtuvieron gracias a la UNED el bachillerato por madurez el contrato original fue roto por el Ministerio de Educación Pública y gracias al apoyo que siempre tuvo la administración de parte del consejo universitario fue que se retomaron con la nueva ministra y el hecho de que la nueva ministra fue rectora de una universidad estatal cambió totalmente la visión de la necesidad del CONED entonces ahora le resta a la universidad y en esto siempre van a contar en caso mío personal en caso de regresar al consejo universitario con el apoyo para que la administración le dé lo que corresponda al CONED para que pueda seguir desarrollando muchas gracias por sus preguntas yo creo que no voy a poder abordar todas además confieso que con él no sabía nada pregunté por aquí qué era y eso que me sirvió para tener conocimiento yo creo que a partir de esas preguntas yo puedo decir que tenemos que cambiar el cassette que tenemos en la cabeza de lo que es la universidad porque si estuviéramos hablando de una universidad privada ¿verdad? el estudiante sería el cliente si yo lo veo por encima del hombro o le pongo materia restringida se me va ese cliente y si yo no tengo ese cliente la universidad fracasa ¿verdad? se va abajo pero como aquí nosotros usamos fondos públicos creemos que no tenemos clientes y creemos que podemos hacer lo que queramos porque igual vamos a tener siempre un trabajo siempre va a haber presupuesto del gobierno y siempre vamos a tener estudiantes que no pueden ir a pagar una universidad privada el cambio del cassette tiene que estar porque si no los sistemas de comunicación no funcionan y hay un problema de gestión de la comunicación ¿y por qué se da? precisamente porque tenemos un cassette de que somos una universidad estatal y que los estudiantes tienen que aguantar lo que les demos y que los profesores están ahí para para ganar un salario porque ya lo tienen asegurado entonces si nosotros cambiáramos ese cassette de hecho la caja lo cambió cuando empezó a hacer estas cooperativas de salud ¿verdad? yo pertenezco a una de esas cooperativas de salud digo pertenezco porque cuando llego me atienden en una de esas cooperativas y bueno no hayan dónde ponerme como casi nunca voy entonces me ponen todo el combo y no me dejan venirme ¿verdad? entonces yo creo que eso tenemos que cambiar el cassette de que somos una universidad que tenemos clientes que son los estudiantes a los que tenemos que favorecer bueno prácticamente todas las preguntas que ustedes hicieron están contestadas en mi plan de trabajo pueden meterse en la página de la UNED y ver en el capítulo que corresponde al tribunal y ahí ustedes van a encontrar todos esos asuntos solo quiero destacar tres cosas mucha gente no sabe por qué la universidad estatal a distancia constituyó el CONED cuando la universidad se negoció con los diputados de la asamblea legislativa el diputado del partido Pueblo Unido el un segundo Arnoldo Ferreto se opuso radicalmente a la creación de la UNED y él condicionó no solamente el voto sino de los miembros de la fracción del partido Pueblo Unido a que la universidad tendría que atender a población no universitaria y así lo dice textualmente no universitaria que no había completado la educación primaria o general básica y la educación secundaria incluyendo la diversificada de manera de manera que la primera acción de la UNED antes que las carreras antes que las carreras fue la colegación del programa que se llamó EDAD educación diversificada a distancia ese es el antecesor de CONED ese programa nació en el año de 1979 en él participé como funcionario del Ministerio de Educación era entonces el director general de Educación Permanente y trabajé con las autoridades de la UNED por decisión del señor Presidente de la República para que esto fuera una realidad como ahora un ministro llega y dice no me gusta y cambiamos y nuevamente volví a la universidad a formar un equipo con compañeros de la universidad Ethel Pasos se contrató a Rafael Ángel Pérez el famoso atleta costarricense que es especialista en currículum y nos ayudó a diseñar un nuevo programa dirigido a este público no es el CONED que cerraron simplemente por falta de apoyo político en el Consejo Superior de Educación no se logró la aprobación del CONED que la UNED presentó que era un sistema abierto que cumple con lo que la ley de creación de la UNED dice no hay calendario no hay horarios los cursos son diversificados no es obligatorio hacer este curso porque alguien lo dijo sino que es amplio el panorama eso no lo logramos por decisión política del Consejo Superior de Educación y yo creo que es un tema que hay que volver y en el que estoy comprometido a volver si llego al Consejo muchas gracias muchas gracias gracias también voy a sacar tres preguntas que me interesa abordar Natalia yo siento que la universidad ha creado islas y esas islas son las que han roto esa comunicación que sea que corra que fluya en toda la organización que permita llegarle más a los estudiantes que las dos preguntas tanto la de Ana como la suya se complementan es la comunicación con el estudiante esa comunicación con el personal administrativo y docente siguen siendo islas que desafortunadamente no se está aportando que le dé mayor espacio tanto a los estudiantes como a todos los funcionarios con respecto a la editorial si efectivamente nosotros como tutores teníamos grandes sesgos con textos que a veces estaban describiendo una realidad totalmente diferente y el estudiante y no hablemos solo en los del área Gran Árbia Metropolitana de otras zonas del país que a veces se les complicaba aún más entender esas realidades que eran ajenas incluso hasta para el mismo tutor porque eran realidades de Estados Unidos o de Europa y en consecuencia si debemos llegar a las inicios hace 38 o 40 años cuando la UNED tenía sus propios textos don Manuel usted dio en el punto y efectivamente es una hay que posesionar yo siempre como profesor de la UNED era llamaba la atención el estudiante decía ¿dónde estudiaste? la UNED ah pero si decía si estaba estudiando en otra universidad lo describía en forma detallada con alteza yo sigo insistiendo que se tiene que dar mayor financiamiento en mi plan de trabajo de desarrollo donde se le debe dar más financiamiento para que la extensión el deporte la actividad artística pueda visualizarse más igualmente con el área de apoyo socioeconómico a los estudiantes hay mucho estudiante que está abandonando los estudios de la UNED por falta de apoyo socioeconómico en consecuencia hay que ver qué se hace con el FES definitivamente hay que replantearlo no puede ser que la UNED siga teniendo una parte muy ínfima de todo el pastel que se distribuye con el FES y en consecuencia debe de tratar de obtener más recursos porque tiene una población muy alta y eso no puede sacrificar tanto la vida del estudiante ni la vida del funcionario por eso también en mi planteamiento hablamos de salarios crecientes que cómo es posible que los salarios de la UNED se hayan quedado en un perceptil muy bajo en relación a todas las demás universidades públicas del país cuando también somos una universidad estoy en la casilla número 2 y el color naranja gracias voy a empezar por Manuel y voy a juntar la respuesta con la de Natalia por definición en una universidad de distancia no debería existir restricción de matrícula para ningún curso o sea no puede ser que una universidad diga no le puedo ofrecer este curso porque hoy no hay coordinador o sea si se usaran las tecnologías de investigación y comunicación eso ya hubiera acabado hace tiempos y la razón es muy sencilla todo curso digitalizado debería ofertarse permanentemente y no habría esas limitaciones me duele que eso haya sucedido en una escuela que quiero mucho porque fui director y coordinador de cátedra en esa escuela pero eso es una razón la otra es que debe posicionarse en el imaginario nacional la UNED si la UNED no está posicionada en el imaginario nacional entonces se dan las situaciones que se dan en el sentido de que no estoy ahí porque no tengo otra opción no es porque está ahí porque le ofrece carreras acreditadas porque es una universidad de reconocido prestigio etcétera y eso solo se hace a través de estudiantes y de graduados en el caso de la vida estudiantil precisamente por la particularidad de los estudiantes Natalia es que la vida estudiantil es un poco más difícil en la UNED no es lo mismo para un estudiante que está trabajando y que vive inclusive lejos del centro universitario yo tuve una estudiante en un curso de educación de formación de profesores en ciencias naturales que el centro más cercano le quedaba 80 kilómetros en Mónico de Upala y tenía que ir hasta el centro de Upala para ir a un café internet para bajar una conexión con un microscopio en Islas Canarias perdón un telescopio en Islas Canarias en España entonces la vida estudiantil claro que tiene que promoverse vía juncos vía las artes vía la cultura vía la música y de eso debe haber una política que se genere a través del consejo universitario Marlene la producción editorial y los textos externos no quiero ampliar más porque ya los anteriores han dicho con claridad que es la situación que se presenta y en cuanto a Doña Ana la administración de centros no debe verse como un coadyuvante debe verse como un coadyuvante en los procesos de gestión de reglamentos programas de desarrollo negociación o sea debe ser un participante activo no solamente un ejecutor y creo que en los centros académicos desde toda la vida ha sucedido eso solo le mandamos para que ejecute no para que actúe y Carlos con el CONED el CONED es una incubadora de estudiantes para la UNED y por tanto debería de ser una incubadora que debería cuidarse permanentemente muy bien lo ha señalado Fernando respecto a lo que ha sucedido con el CONED hoy la sala cuarta le ordenó al ministerio de educación que debe darle respuesta inmediata a todo el programa sobre la atención de los bachilleres que están todavía pendientes de graduación y le pusieron hasta término a la ministra de educación sobre eso gracias bueno muchísimas gracias a todos por su participación antes de pasarle el micrófono a Isabel nada más un recordatorio que ayer la oficina jurídica nos dictaminó le hicimos una consulta sobre las personas que están en vacaciones incapacitadas o que gozan algún tipo de licencia con gozo de salario nos dicen que no están impedidos para votar entonces eso motiva más al tribunal para que haya mayor participación ahora en voto electrónico ese era el aviso que quería pasar ahora para el cierre bueno agradecerles a todos la linda participación siempre es bueno hoy nuevas ideas y bueno invitarles independientemente que vayan a quedar que no se olviden esperemos que para septiembre o octubre estemos inaugurando el nuevo centro entonces cordialmente invitados la UNED somos todos y este pues es una lucha como dijo don Víctor de casi de 40 años prácticamente pero bueno al final lo logramos y pues quedan muchas cosas por decir realmente en tan poco tiempo ni ustedes ni nosotros podemos expresar tantas situaciones que existen quisiéramos arreglar el mundo en dos minutos pero es muy difícil así es que mucha suerte a todos por en esta carrera en esta lucha ojalá que quien quede de veras sus ideas sean planteadas con respeto y que se dé esa equidad ¿verdad? que tanto falta porque la equidad y la comunicación asertiva como lo está diciendo Gustavo es parte del problema yo creo que la universidad no tiene tantos problemas estamos bien el asunto es cómo comunicarnos si nos comunicáramos asertivamente somos pequeñitos todavía podemos salir adelante con muchísimo éxito soy UNED y espero terminar siendo UNED me faltan pocos y es una institución que se merece que luchemos por ella así es que muchísimas gracias y bueno hay un cafecito muy humilde porque fue toda la carrera y hemos tenido mucho trabajo y los compañeros agradecerle a los compañeros que nos acompañaron hoy también yo sé que ellos estamos atrasados con un montón de cosas pero también es muy importante conocer cuáles son las ideas de ustedes muchas gracias gracias